Dentro de pocas horas nos encontraremos ante un momento crucial e histórico en el proceso de rendición de cuentas y responsabilizar a Israel por sus crímenes, especialmente desde el pasado 7 de octubre. Por primera vez, Israel será llevado ante la Corte Internacional de Justicia para enfrentar a un Estado defensor de los derechos humanos, es decir Sudáfrica, que se convirtió en un faro mundial de los derechos humanos. Sudáfrica presentó una denuncia de 84 páginas el pasado 29 de diciembre contra Israel por cometer crímenes y genocidio. La sesión se llevará a cabo mañana día 11 en el horario de la mañana. Comencemos examinando la presentación que los abogados de Sudáfrica presentarán. Esta presentación incluye decenas de pruebas y evidencias sobre la comisión de genocidio por parte de Israel, respaldadas por declaraciones de más de 200 funcionarios israelíes, políticos y militares sobre su intención de cometer estos crímenes, que incluyen la eliminación de palestinos en la franja de Gaza, expulsarlos, asesinarlos y destruir sus hogares, así como cortar sus medios de vida. Todos estos elementos son fundamentales en la ley del genocidio aprobada en 1949. Por primera vez estamos viendo a Israel en el banquillo de los acusados aquí en la Corte Internacional de Justicia. También se espera a que Israel responda al día siguiente, es decir el viernes a la presentación de Sudáfrica para defenderse. Israel teme enormemente este momento histórico, por lo que preparó una gran delegación y formó, tras la presentación de Sudáfrica, un comité ampliado con algunos ministros y muchos defensores de los derechos humanos y expertos en derecho internacional para defender a Israel de la acusación de genocidio. ¿Qué sucederá en estos dos días? Sudáfrica presentará pruebas de que Israel como Estado comete genocidio. Por lo tanto, si la Corte Internacional de Justicia decide tener en cuenta todas las pruebas y evidencias presentadas por Sudáfrica, tomará decisiones inmediatas. Quizás estas decisiones no se tomen el viernes, tal vez tomen algunos días, pero legalmente en la sesión especial de la Corte Internacional deben tomar decisiones muy rápidas. Se podría emitir una orden de alto al fuego, detener los ataques israelíes y el desplazamiento de los palestinos, poner fin a la destrucción, propiciar ayuda alimentaria y médica de inmediato y levantar el bloqueo a la franja de gas. Así que todos estos detalles podrían ser considerados si la Corte Internacional acepta la acusación de Sudáfrica. Según los abogados que siguen este caso y con quienes he hablado en las últimas horas, están muy optimistas sobre este paso y creen que Israel hoy esté en el banquillo de los acusados y la defensa será muy difícil, especialmente porque el mundo entero está presenciando los crímenes israelíes. Además, según el derecho internacional y el reconocimiento de muchos funcionarios de la ONU y los informes emitidos por diversas organizaciones de la ONU, las pruebas son claras para aumentar las acusaciones contra Israel. Lo importante en este caso es que si la Corte Internacional de Justicia toma la decisión de que Israel comete genocidio, este proceso será un precedente muy importante y un hito crucial en el otro caso que se está llevando a cabo ante la Corte Penal Internacional, donde los 300 abogados que presentaron una demanda hace más de un mes ante la Corte Penal Internacional y no ante la Corte Internacional de Justicia, presentaron una demanda por genocidio contra Israel, basándose en la decisión de la Corte Internacional de Justicia para nombrar a las personas allí y perseguir a las personas responsables de este genocidio.